El grupo Kony tomó el control de la base, con múltiples útiles balísticos, listos para lanzarse. Destruyamos sus defensas y detengamos sus esquinas. Destruyamos sus esquinas, para asegurar la zona del vehículo. Estoy a... Controlemos las olas marcadas. ¿A quién viene? Capturando a Alpha. ¡Mierda! Capturando Bravo. Tomemos los objetivos. ¡Viene la furtidora! ¡Mierda! 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 ¡Se detectado! Yo te cubro. Tenemos un silenio en el aire. ¡Mierda! ¡Tomamos, Bravo! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! ¡Ponemos dos a favor! ¡Granada tiene, turbinora! ¡Va una granada turbinora! Un saludo. ¡Aleos! ¡Aleos! ¡Vehiculos y listados de camino! ¡Aún hay tiempo para detenerlos! ¡Aleos! ¡Aleos! ¡Vamos! Escortemos esta... para entrar a su sitio de lanzamiento ¡Avanzando! ¡Contengamos al enemigo! ¡Contacto! ¡No disparas a nuestro lado! ¡Vamos! No es cuanto a명os al enemigo… ¡No, They are! ¡Avanzando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Acavé con los soldados! ¡Me dieron! ¡De la tortura! ¡Me dieron! ¡Hosil eliminado! ¡Vivo por momentos como este! ¡Enfantado! 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 ¡Está con fuego! ¡Recargando! ¡Enfantado! 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 ¡Abre las instalaciones de lanzamiento! ¡Entremos! ¡Controlemos el centro de lanzamiento y carguemos la anulación de los misiones! ¡Te cubro la espalda! ¡Faramos los misiles antes de que sea tarde! ¡Vistamos el mismo! ¡Encargando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es la última! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!